Hola amigos, bienvenidos a este limpiador facial con vibración Es una réplica del famoso Foreo Pero el Foreo cuesta unos 170€ Y este sale por 50€ aproximadamente Como ven viene muy bien presentado Así que lo hacen perfecto para regalo Trae un manual de instrucciones Aquí podemos ver que lo podemos escoger entre escolares diferentes Y esta tarjetita de agradecimiento Lleva batería interna, no hay que comprar pilas Y se carga mediante este cable de aquí Un cable USB, lo conectamos al puerto USB del ordenador O al cargador USB del móvil Y ya está Y ahora vamos a ver el limpiador Y aquí lo tenemos Como ven bastante discreto y elegante Pesa muy poco y resulta muy cómodo a la hora de utilizarlo Es de silicona y es bastante suave Aquí como pueden ver Tiene estos pelitos Que son muy muy agradables al tacto Miren como se oye Esta parte de aquí Sirve para poner un algodón Y hacer la función de desmaquillante También al accionarlo Comienza a calentarse Así que si estamos en invierno Como el metal suele estar frío Esto lleva un sistema que hace que se caliente Y así cuando lo pongamos en la cara Pues no nos damos el frío Y resulta más agradable Y esto pues será muy fácil Le damos aquí al más Para aumentar la vibración al menos Y vamos haciendo así Se nota la vibración Es bastante intenso Y por último Enseñarles que se me queda aquí abajo Esta bolsita De tela para llevarlo Y estas cuchillas Para quitar algunos pelillos rebeldes Y yo te daré cambio Como ven Un limpiador bastante eficaz Muy atractivo y económico Abajo dejo el enlace Para que lo compren Un saludo